El nuevo Centro Guadalinfo de Gines ha comenzado en estos días varios e interesantes cursos relacionados con las nuevas tecnologías. Estos talleres, cinco en total, son gratuitos y van desde el acercamiento a las TIC básico hasta el retoque fotográfico. Otros cursos que se están impartiendo desde el Centro Guadalinfo son los de comunidades virtuales y enseñar para proteger sobre redes sociales, a los que en el mes de enero se unirá un taller denominado Publicita tu negocio en la web, pensado para los empresarios de la localidad. Empezamos lo que es la segunda jornada de curso del Centro Guadalinfo de aquí de Gines y en esta segunda promoción que estamos haciendo volvemos otra vez un poco a iniciar los cursos de iniciación a las TIC. Tenemos cinco cursos que hemos sacado, iniciación a las TIC, retoque fotográfico, que es uno de los cursos ya de nivel medio que hemos sacado para este mes de diciembre y parte del mes de enero. Continuamos con el curso de comunidades virtuales para un poco potenciar todo lo que es el uso de comunidad virtual, tanto lo que es blog como la propia comunidad virtual que tiene Guadalinfo. También hemos sacado un curso para los padres que nos lo pidieron ya en los otros meses, que es educar para enseñar para proteger, que es un poco este miedo que tienen muchos padres sobre la utilización que hacen sus hijos de los ordenadores, del acceso a redes como Facebook. Y después también un curso bastante innovador que nos ha solicitado la Asociación de Empresarios de Gines, que es con motivo del proyecto de Pymes Sevilla, para poner lo que es el negocio, las tiendas, las empresas, salir a internet y ver un poquito cómo está todo lo que es la parte de publicidad, marketing, banner y en definitiva cómo poner tu empresa en la web. Desde su puesta en marcha hace apenas un mes, el Centro Guadalinfo está contando con una importante afluencia de personas. Más de 110 vecinos y vecinas de la localidad ya se han registrado como usuarios del centro. Pues la verdad que muy bien, muy contentos. Tenemos ya dados de alta 110 usuarios. Si tenemos en cuenta que hemos empezado a finales de octubre, pues la verdad que estamos muy contentos en ese aspecto. Y la utilización del centro por las mañanas, como estáis viendo, pues está en torno al 50%. Por las mañanas no tiene mucha afluencia y ya por la tarde hemos tenido algunos días de ocupación total. Las personas interesadas en participar en estos o en otros cursos que se vayan proponiendo relacionados con las nuevas tecnologías pueden inscribirse en el Centro Guadalinfo, situado en la nueva Casa de la Juventud, en la calle Fray Ramón de Gines 11A, en horario de tarde de lunes a jueves y los martes, jueves y viernes, también por la mañana.